Ante las cifras dadas a conocer por Bienestar Familiar sobre el incremento en el maltrato a las mujeres y a los menores de edad en el municipio de Dos Quebradas, el alcalde de esta localidad promete concentrarse en este tema para disminuir la cifra. El maltrato a menores llegó a un total de 115 casos al cierre de 2011 en Dos Quebradas, cifra preocupante para la administración municipal. El avance en estos casos al igual que el agravio a la mujer tiene en alerta a este municipio. Sí, de verdad que estamos muy preocupados, muy preocupados y el maltrato a las mujeres también se está dando, me están dando cifras pues que estamos aterrados porque de verdad esta situación dentro del municipio. Niños entre los 2 y 5 años y 6 y 9 años de edad son los más vulnerables al maltrato y la violación de sus derechos. La alcaldía del municipio industrial tomará medidas en el asunto. Entonces vamos a trabajar muy de la mano con bienestar familiar, articuladamente para empezar a visitar cada comuna, cada barrio para ayudarles a todas estas familias a trabajar reunidos y decirles cómo debe ser que no se maltrate al niño, que no se maltrate a la mujer. La mayoría de estos casos registran que los menores maltratados no están al cuidado de sus padres sino de familiares, incluso en manos de hermanos de la misma edad.